Este lunes 27 de junio, las madres de las cuatro menores víctimas de abuso sexual infantil en la Escuela Primaria José María Mercado, ubicada en la Comunidad de Pastores, en el municipio San Ignacio Cerro Gordo, saldrán a las calles para manifestarse y exigir a las autoridades justicia. Por su parte, el presidente municipal, Noé Plasencia González, dijo a través de sus redes sociales condenar los actos por los cuales se denunció al profesor de la escuela ante el Ministerio Público. Quiero decirles que condeno y repudio cualquier acto de abuso a los menores. Desde el primer momento que tuvimos la situación aquí en comisaría, las madres fueron atendidas por medio del comisario y un servidor, a las cuales se les dio atención inmediata, canalizándolas al Ministerio Público. A la fecha, la Secretaría de Educación Jalisco no se ha pronunciado al respecto del caso, ni dado a conocer qué pasó con el profesor que es señalado o bien cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, el pasado 23 de mayo, el titular de la Secretaría, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que suman 70 docentes que son investigados por presunto abuso sexual infantil. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.